Cientos de niños acudieron como desde hace 12 años a la plaza Valladolid de Morelia para comer la tradicional rosca de reyes. Los panaderos adheridos a la canaí impermorelia la donaron, midió 2 kilómetros con un peso de 3 toneladas y fue repartida entre 12 mil menores y sus padres. Está hecho a base de huevo, mantequilla y naranja, ingredientes básicos, la receta es única en todas las panaderías, participamos 10 panaderías y cada panadería en promedio tiene ahorita 10 personas trabajando. Los asistentes pudieron degustarla y comprobar su calidad, las madres que acudieron con sus hijos hablan de que no se pierde la tradición y sea preservada de generación en generación. Y ya pues ya se hizo tradición de reunirnos aquí en la plaza Valladolid con nuestros hijos, pues compartiendo la rosca. Pues más que nada para que ellos se diviertan y pues para que aunque pase tiempo pues esta tradición no se pierda, que cada año sea igual conforme ellos vayan creciendo. Además de su pan, los niños pudieron disfrutar de un espectáculo infantil. ¡Gracias!